Vamos a otra cosa, esto sí nos ponemos muy serios y hemos hablado de una película malísima al principio, ahora vamos a hablar de una película buenísima, y que está en YouTube, y les recomendamos que la vean porque no va a estar por mucho tiempo, estoy seguro, es la película Dolor y Gloria, que es la última película de Pedro Almodóvar. Y que en este caso Pedro Almodóvar es un director por ahí difícil, por ahí muy fácil, es un director muy introspectivo, siempre, sobre todo en sus últimas películas, suele mirarse a sí mismo, pero en este caso ya ha ido al máximo. O sea, Dolor y Gloria trata la historia de Salvador, Salvador es un director de cine, está totalmente venido abajo personalmente, lleno de dolores, lleno de vicios, lleno de fobias, no puede trabajar, no puede hablar con la sociedad, y que de a poco, durante el trayecto de la película, va a ir volviendo a ver a ciertas personas que durante su vida han sido muy importantes, y que esos encuentros le va a permitir salir de esa depresión en la que está, conjuntamente con los recuerdos de su niñez. La película es bellísima, es grandiosa, de hecho, nosotros en la lista de lo mejor del 2019 la ponimos en segundo lugar, porque la verdad lo que hace Almodóvar con Dolor y Gloria es genial, y lo que hace este señor, que es Antonio Banderas, que es un director hiper reconocido, pero en este caso hace su mejor actuación, es la mejor actuación de su carrera, lejos, se merecía claramente el Oscar, pero bueno, competía con Joaquin Phoenix y The Shocker, así que era medio difícil, pero la verdad lo que hace Almodóvar en lo que hace Antonio Banderas en Dolor y Gloria es bellísimo, así que véanla, está en YouTube, está entera, no va a estar por mucho tiempo, porque no creo que tengan muchos derechos para tenerla, así que seguramente la van a sacar en los próximos meses o semanas, así que aprovechen porque estamos viendo una de las mejores películas de uno de los mejores directores de los últimos 20, 30 años, y aparte son esas películas hermosas que cuando uno la termina de ver, siempre termina teniendo esa sensación de paz y tranquilidad, porque eso es lo que da, así que Dolor y Gloria está en YouTube. Pasamos a otra cosa, no tiene nada que ver con Almodóvar, pero sí con un director que en algún momento, en los 90 nos llamaba la atención, a mí ya no me llamó para nada la atención, pero bueno, hay algunos amigos que lo siguen defendiendo, el viernes a las 21 horas pasan en Cinemax Señales, que ha sido la tercera película de M. Night Shyamalan, que es el director de Sexto Sentido, una película que ha cambiado un poco el modo de filmar el terror, el modo de filmar el suspenso, y que en este caso nos muestra la historia de esta familia, que es Mel Gibson con Joaquín Finley, que son hermanos, y que esta familia lo que va a hacer es tratar de vivir ante una invasión extraterrestre, ¿no? O sea, durante gran parte de la película se va a dar una serie de señales, como da el título, que da a entender a los protagonistas que lo que se está viniendo es una invasión extraterrestre. Hay que entender un poco lo que hace Shyamalan en la película, porque aquí no nos llama la atención el extraterrestre, el sí que sí aparecen, casi al final, y una que otra escena bastante terrorífica, sino que aquí lo que nosotros nos va a generar es terror y suspenso, es precisamente ese miedo de la familia a lo desconocido, ¿no? O sea, ese miedo de decir qué es lo que está pasando, qué son esas señales, qué es lo que está viniendo. Durante toda la película, bien al estilo de Shyamalan, o que tenía, mejor dicho, porque no lo tiene, bien al estilo de Shyamalan, nos va a generar esa situación de encierro. Yo me acuerdo cuando he visto la película que la podía ver en el cine, tenía esa sensación de encierro, de claustrofobia, de decir, bueno, qué es lo que está pasando y esta gente qué está haciendo. Así que, bueno, se llama Señales, es la etapa de Shyamalan, de M9 Shyamalan, que nos gusta. Después de esta va a ser su mejor película, creo yo, que es La aldea. Es una película que tiene un contenido político muy grande post-11 de septiembre, pero en este caso va a ser una buena película. Si bien no es genial, Señales es una buena película. Inclusive hay muchos memes que hacen referencia cuando lo vean a este terrestre, que por fin aparece y que, bueno, genera cosas. Hay un final medio religioso al final, ¿no? Tiene un final medio religioso, así que los que les gustan también esas connotaciones de tipo religiosas y todo, la película la tiene y la verdad que funciona muy bien. Así que, guiándoles a los 21, los que no la han visto, véanla porque es muy buena Señales. Muy bien. Y ahora sí terminamos con algo que, no, esto es, es historia pura. El domingo a las 22 en TCM, un canal que suelen pasar películas de algunos años muy buenas, pasa en Expreso de medianoche. Expreso de medianoche es una película del año 1978, o sea, estamos hablando de una película que tiene 41 años, mi edad, y que ha significado la verdad un cambio, ¿no?, en todos los aspectos de un cine que después mucho con esa dureza no se ha visto, o nunca se ha visto, o no se ha vuelto a ver con esa dureza en ese contacto masivo con la gente. Porque después hay películas duras, pero quizás que no tengan la presencia que ha tenido Expreso de medianoche. Básicamente es dirigido por Alan Parker, un director que, el otro día hacíamos un vivo en Instagram con Marcelo Agañaraz, y hablábamos precisamente de lo infravalorado que está Alan Parker. Cuenta la historia de este señor, que lo estamos viendo aquí en el trailer, que llevaba hachis, ¿no?, por Turquía, y que lo encuentra la policía y lo lleva a la cárcel. Después él va a ser condenado, va a pasar muchos años en la cárcel. La película lo que cuenta es el aspecto duro y crudo de la vida en la cárcel. Pero no es el marginal, no es vis-a-vis, no es ninguna de esas cosas que solemos ver últimamente, sino que es el aspecto de la degradación del ser humano dentro de una cárcel. O sea, lo que sufre aquí el protagonista, entre paréntesis está basado en un hecho real, es realmente terrible, es de una crueldad y de una frialdad, que la verdad es imposible que uno no vea la película y sienta una carga emotiva muy grande. Los que suelen sufrir, por así decirlo, a las... los que suelen sufrir, por así decirlo, las... esas escenas muy duras y muy difíciles, la verdad no la vean, desde ya les digo. Ahora, los que quieran ver una historia de superación, una historia de cómo el ser humano puede pasar por situaciones traumáticas y aún así sobrevivir a esas historias de supervivencia, que por ahí inclusive nos dan ciertas lecciones, la tienen que ver porque aparte, como he dicho al principio, estamos hablando de historia pura del cine. Espreso de medianoche va a ganar el Oscar al Mejor Guión, el guionista va a ser Oliver Stone, que es un director que después en los 80 ha triunfado con películas como Pelotón, en los 90 cuando ha sido el 4 de julio en JFK, hoy Oliver Stone es un director reconocido en Estados Unidos y por algún sector, a mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno, tiene sus seguidores, y las escenas que uno ve en la película, la verdad que pocas veces se ha visto con esta crudeza. El actor Brad Davis ha fallecido, joven, víctima del SIDA, así que bueno, tenemos elementos ahí que le hacen una excelente película. Los que no la han visto, véanla, el domingo a los 22 espreso de medianoche, de Alan Parker, porque van a ver cine puro. Muy bien, perfecto Juan. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, entonces está ideal, ¿no? La temperatura, el día lluvioso, puede quedarse en la casa y ver una buena peli, comenzar alguna serie, ¿por ahí hay alguna serie para recomendar también? Yo esto, empezó a ver precisamente hoy, una serie que se llama E.F. Epstein, el asquerosamente millonario. Ah, la vi que estaba como principal, estaba, ¿no? Sí, sí, está como principal y creo que hoy está como uno o dos de lo más visto. La verdad que es una, es una, un docu-fix, un docu-serie muy fuerte, porque Epstein es un, un millonario, ahí lo estamos viendo, ahí está. Los chicos, este, es un, era un millonario muy poderoso, ¿no? Que, este, la verdad que en algún momento uno descubre que él era, era abusador. O sea, y que tenía una forma muy particular de abusar, siempre hacía lo mismo, era pedófilo, y siempre contrataba niñas, niñas muy vulnerables. La verdad que la historia de él es tremenda, y en el documental, algo que pocas veces se ve, eso hay que recomendar, hay que decirlo, se ven los propios testimonios de las víctimas. O sea, como las víctimas eran adolescentes en su momento, hoy ya no lo son. Muy bien, ahí está. Ahí está. ¿Está Juan? Sí, está. Sí, sí, está. Sí, sí, este, generalmente se trata de proteger las víctimas, se trata de proteger la cara de las víctimas, aquí no. Aquí son gente, son señoras, son chicas grandes ya, obviamente mayor de edad, y lo que se hace es precisamente, vamos a ver el testimonio en directo de las víctimas. Así que, la verdad que me ha gustado mucho, la paso muy, la estoy pasando bien, a pesar de lo duro que es, y que muestra un poco lo que es la realidad. Así que, recomiendo, aquí que lo tenían los chicos ya... Armado, ¿eh? Creo que es asquerosamente chico, ¿no? No completamente chico. Ah, bien, perfecto. Así que lo recomiendo para ver, no es para pasar un buen rato, para pasar un rato sin importarle nada, vean la corazonada, obviamente. Claro, pero esto es, digamos, para conocer una realidad. Es para conocer una realidad, es para reflexionar acerca de una realidad, y algo muy importante también, que siempre lo decimos en los casos de abuso, un poco también para reflexionar acerca de cómo protegernos, ¿no? Porque el abusador es un... no es un delincuente común, ¿no? Siempre lo decimos, todos podemos llegar a cometer un delito, menos el abuso. El abuso únicamente lo comete el abusador, no lo puede cometer otra persona. Así que eso hace que sea muy particular. Las víctimas que siempre son vulnerables, en este caso son chicas de 13, 14 años, lo cual es terrible. Bueno, todo eso provoca nuestra reflexión. Así que el documental está muy bien, y recomendamos obviamente todo lo que venimos hablando de Netflix, porque la verdad que la plataforma ha tenido últimamente buenas cosas. Y si voy a recomendar otra película, que la vamos a hablar la semana que viene con el tráiler, que es The Wife, la han subido ayer, por eso no hemos hablado hoy, que es una película con Glenn Glowes y Jeremy Irons, sobre Jeremy Irons, ha sido un escritor que le otorga el premio Nobel por escritor, pero en realidad la que escribía sus novelas era su esposa, Glenn Glowes. Perfecto. Así que es una temática espectacular, vean The Wife también, lo voy a hablar la semana que viene, seguro. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Gracias, abuelo. Las vamos a tener muy en cuenta, yo por lo menos siempre las tengo en cuenta, y voy viendo todo lo que me vas diciendo. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, que tengas un buen día. Tengo un fin de semana a todos, gracias Lu. Hasta luego. Compartimos ahí las palabras y las recomendaciones de Juan Ignacio Gómez, háganle caso, sigan sus recomendaciones, que está bueno, digamos, todo lo que nos va diciendo, lo que nos va recomendando, lo que va reflexionando también acerca de las películas y de las series, siempre tiene mucha razón, mucha verdad, así que, bueno, a prestarle atención a Juan, todos los jueves que está presente en el Pulso Urbano, dándonos las recomendaciones de qué ver en estos tiempos, sobre todo de cuarentena, y teniendo en cuenta que quizás se prolongue también la cuarentena, así que bueno, ya están ahí recomendados para quedarse en la casa con este frío, y ver una peli, o también comenzar alguna serie. y ver una peli.